Nace en Buenos Aires el General Manuel Sabio, tenaz impulsor de la industria siderúrgica argentina. Se estrena la película Amor a primera vista, dirigida por Leo Fleider con Lolita Torres, Osvaldo Miranda, Ramón Garay y Susana Campos. Muere Leónidas Barleta, dramaturgo, cuentista y periodista. Fue el creador del Teatro del Pueblo y director del semanario propósito. En un accidente de helicóptero fallecen en cercanías de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, el hijo del entonces presidente de la nación, Carlos Menem Jr., de 26 años, y el corredor Silvio Ultra, de 37 años. Gracias. Gracias. Gracias.